hola amigas y amigos mi nombre es carlitos villablanca áreas te daba la cordial bienvenida al capítulo número 8 de ss sábado en casa segundo semestre 2021 ya llegó octubre y más encima tengo que trabajar poner ojetillo así que comencemos el capítulo aquí comienza ss sábado en casa segundo semestre 2021 aquí tengo puestos las zapatillas de la marca coca cola son lindos o no ellos son el sepa y el rata está en la cocina no 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 Sabanas. Aquí está el Loki. Junto con Perla y Samantha. Estas son las cosas que tienen en el refrigerador. Gracias por ver el video. ¡Amaneció despejado! La dirección meteorológica de Chile se pronostica hoy sábado 2 de octubre. Cielos despejado con la temperatura mínima de 6 y la máxima de 20 grados. ¡Amaneció despejado! Ahora completamos las palabras. Significa una comida de almuerzo. Repito, una comida de almuerzo. Donde se muele las papas, se le echan leche y se le echan mantequilla. Acompañado con huevo, vienesa, pescado, carne o pollo. ¿Pensaste? ¿Pensaste? Ahora vamos a tomar jugo suco sabor a limón dulce. ¿Pensaste? 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 ¡Compañado! Ahora es el momento de las matemáticas ¿Cuánto es la suma de 87.325 más 13.680? Y la resta de 81.436 menos 21.313 Repito, la suma de 87.325 más 13.680 Y la resta de 81.436 menos 21.313 Pénsate Y finalmente les presento el nuevo shampoo Head & Shoulder Que compré esta semana Eligió alivio refrescante Con agentes termorrefrescantes para acción inmediata ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!